Acompañen a la familia a llevar el regalito, ese rico pastel que estamos llevando. Vámonos, ahorita nos estamos todos ya aquí reuniendo en la esquina. ¡Gracias! 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 Canta la luna ya se metió, que le so... ¡Al avión! Al avión, alabón, a la bimbom, va. ¡Ebelli, Belli, ra, ra, ra. ¡Bravo! ¡Sople, ¡qué le sople, qué le sople! ¡Epa! Pide un deseo, mi amor. Pide un deseo. ¡Bravo! ¡Opueso! ¡Bravo! ¡Alabío! ¡Alabó! ¡Alabín! ¡Bomba! ¡Evil! ¡Evil! ¿Qué decías, chiquito? ¿Qué decías? Que mucho, I love you, a mi hija Que un buen golpe de amor ¿Cómo decías? ¡Júntame! ¡Júntame! Que no confieses a mi bebé porque no se le puede tocar ¡Ay! ¡Ni un pelito! ¡Júntate! Te dije, júntate porque vas a aprender muchas cosas Mi hermano dijo, con mi vieja no te metas Allá vamos, todos a reunirnos en familia Con la nueva purépecha a los hombres Es que es día de la mujer hermano pero como tú tienes que cocinarnos y nos tienes que llevar y traer entonces ya te solicitamos Es cierto ¿Ves? Ahora te pongo tu mandilito, eh ¡Alright! Yo no me preocupo porque mi suéter va a estar ahí y él es bueno para las hamburgensas ¿Quién? Mi suéter Y papá Y suegro Pero tú eres el que te vas a poner el mandilito Pero tú eres el que te vas a poner el mandilito y mi compadre Ya con que él me vaya diciendo qué hacer Y tío Manuel también ¿Y Manuel? Ok ¡Ya me pasé! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bajó gracias Play! Pókeee ¡Aaah! 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 ¡Ay!" ¡Ay! ¡Ay! Reacciona, reacciona, no estamos en ahogamientos ahorita. 1, 1, 1, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, cambio, vamos aquí. Esperen, se nos van a presentar a la bebé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Auxilio? ¿Su amado esposo? ¿No? ¿Cómo la hiciste? Pues ella, porque ella sí se grabó. yo morí primero que ella se me rompió mi crapicho ¿Quién ganó los zapatos? Ruti corre, Molina, corre sí, está bien con Ana corre, Molina corre, corre corre, corre corre, corre corre, corre MIGO ganó por mí No, 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 no.